No lo sé, pero sé que nos han pensado de la civilización, porque queríamos hacer galletas, eje, 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 EJEEE! ¿Por qué? ¿Por qué no me senté a obsesidad? A ver si él... ¡Socorro! Es un niño pródigo ahí, con pinta de emo. El amor se siempre ha estado con nosotros, pero que no sé por qué no estás en el agua, y ahora sí, y ahora sí. ¡Socorro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú ahí quitecito! ¡No, todavía no! ¡Borsa! ¡Dame manzanas! ¡Ya he encontrado a dos habitantes, a Doña Stripper y a Don Stripper! Somos Adán y Eva Somos Adán y Eva Mira el guiadito Vamos a morir todos ¡Vacas! No las toques Que son nuestros consoladores en épocas de sequía Es una fábrica ¡Galletas! ¡Yo quiero galletas! Tú calla Tú no puedes hablar Tú, cabrón Ahora eres nuestro empleado esclavo ¿Vale? A ver que no puede ser También podríamos matar varas y obtener un copo de comida para poder pasar las noches No ¡Comida! ¡Comida gratis! ¡Zanahoria gratis! Deja la zanahoria ahí No me fío de ti ¿Qué se llama de tu padre? He entendido un qué ¿Qué? Tenías una mosca detrás Lo siento Vale, parece que tenemos aquí un pequeño lago Tenemos allí una buena llanura ¿Qué pasa? Dale en la colleja y dile que tiene una mosca Sergi Con este mod puedes nadar Puedes nadar en la lava Sí, Willu Inténtalo, ya verás ¿Cómo mola? Puedes hacer surf Surfing Surfing in the lava Venga, tío Surfea Surfea ¿Quieres dejar en...? ¡Pup! ¡Seggi! Deja en paz a la vaca Deja en paz a la vaca Deja en paz a la vaca Vamos a entrar todos ¡Veamos! ¡Bien! ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos? ¡Bien! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! Protección contra proyectiles Y lingotes De hierro ¿Me puedo llevar en el cofre? ¡No me puedo llevar en el cofre! ¡Sí! ¡Sergi, deja las vacas! ¡Seggi, muere! Ha pasado mediodía Ya ¿Qué os parece entonces Que hagamos la base En las paredes de más altos? Sí Pero si tengo que hacer Hay un poco de madera Y hacer las caraneras Sí Tenemos que ir al bosco Este que hay aquí Al noroeste Vale Vale Luego soy yo Luego soy yo Vale Espérate Es Callaros Tengo Tengo miedo Tengo miedo Estoy en un sitio muy traumático Hay caras Hay caras Vale Ahora Interesante Que te calles No He muerto Creo que le voy a morir Si Voy Pam Veo solo un ojo ¿Por qué solo veo un ojo? Veo Hostia puta ¿Dónde estoy? Que te calles Socorro Socorro Ayúdame Por favor Tengo miedo Tengo mucho miedo Os queréis esperar Esperarme Esperarme Una puerta La gente me ignora Me están ignorando Yo quiero hacer mi primer sueño realidad Vamos a hacer el suelo de tierra Vamos a hacer el suelo de tierra De menos Que me garantiza la mesa de trabajo La de su hija En cuanto a la mesa de trabajo Hago su gasto La gran Pero será de su hija Pero será de su hija Algo temporal Como ya hemos dicho Las herramientas Las herramientas Las hacemos De grau De madera Entonces Voy a hacer unos puntos Palos Yo me cago Yo me cago en esto Sergi Willus Dale duro Dale 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 Willus Te falta Polla Darle Te falta Polla Darle Que te falta Polla Darle un golpe Yo a Sergi ¿Por qué están matando a otra vaca? En serio En serio Yo me estoy Eso Riven Yo me voy a poner una flor Bajo los pies de Sergi ¿Vale? Me están tocando Los santos cojones Esta puta mierda De mierda De mundo Me cago en su puto Vale He puesto una flor Bajo los pies de Sergi ¿Vale? Pero ¿Dónde está la puta puerta? He visto un portal Pero ya no le veo Nunca he oído Alguien chillar tanto Por mí Le pone y todo Si Si, si No Si yo Mira Cuando vuelva Pienso matarte A Sergi Tu Tu tranquilo Sergi Que cuando vuelva Te mato yo Si Vale Ya estoy aquí Willow Te queda medio corazón Estaba a punto de caramelo Si He salido Bien Gracias Willows Tec A ver Yo le he matado Yo le he dejado A medio corazón Solo Muy bien Willows Bien hecho ¿Quieres una galletita? ¿Quieres una galletita? ¿Quieres una galletita? ¿Quieres una galletita Willow? Una galletita Vale Ya he salido Ya soy una buena persona Y os traigo A Willows Traigo A Willows hay que darle pescado Traigo Tres de carbón Y ocho lingotes A Willows le gusta el pescado No me pegues Que te calles No, pero eso acabamos de ir a más Pero nosotros podemos hacer algo justo O lo que sea Willows Tú se te puedes comer pescado ¿Qué estás comiendo? No puedes comer eso No No forma parte de tu dieta ¿Qué estás comiendo? Toma guapo Yo puedo hacer antorchas Suplicarme Hay que terminar la casa con tierra Ya sabes que la arquitecta de los servidores soy yo ¿A qué hierro? ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Voy a por el ¿Tienes un pico? Sí 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 Dale piquitos Dale piquitos Y te lo metes por el culero Eh, no pega Es que, Dios mío Hay una vaca saltando Yo voy a coger tierra Yo voy a coger tierra Pa' terminar la casa Mi espada buena más Porque es provisional Déjale Es especial Mira, Lee Es especial el zombie Mira cómo salta Mira, mira Mira Me paso el día saltando Muy bien No No No, la picas Pa' ti no hay A ver Tenemos Tenemos a Willus O sea, que es el Atraed Creeper A ti no te vamos a ayudar Vas a morir Entre terrible sufrimiento Dejar que muera No pasa nada Bien Gracias por las cosas, Sergi Gracias Hostia, es verdad Tengo una flecha en la falda Soy un arquero, tío No, no, no La tienes en el aire, chato Mira, mira Ya, ya Si no, si lo estoy viendo No, si no, si lo estoy viendo Se está matando la vaca Hubiese sido muy bueno Que en vez de poner un bloque De madre Hubiese puesto el bloque este De la mesa Ya 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 tenemos techo Protejámoslo Joder Yo con cuatro chavales No, gracias Trae la vaca Trae la vaca Nos lo vamos a pasar bien Con la vaca Toma semillas Toma semillas Toma semillas Toma semillas Con una antorcha delante Madre mía Podríamos hacer una mina Aquí mismo Si, lo he pensado Podríamos hacer un bujero Necesitamos un poco más protegidos ¿Por qué mios está ahí? Móvil Venga, hagamos cada uno Su propia habitación Eh, pero Rubén Aquí está muy mal iluminado Van a parecer bichos Esta es mi habitación ahora Yo vivo aquí Vale Eh, ¿Tienes un gran antorcha, Riven? Para poner allí No Van a esconder Sí No tengo permiso Eh ¿Qué pasa? Vamos a celebrar Que aplausos Ah, es lo que hay, tío ¿Por qué? A ver ¿Por qué no hacemos aquí Una mina Para por la noche? En meditación personal Sí El que es muy especial Hijo de puta Estoy haciendo de mi propio agujero Y va él y me lo sabotea Enfermo Si, te mejora el riego sanguíneo En una zona que yo ya sé No, a ver, te permite pensar en procrear Y seguir con tu especie Eh, estoy diciendo que te permite Generar, bueno, da igual Te genera vida Joder, este literalmente Somos diosas Somos diosas, que la vida la generamos Nosotras ¿Dónde estáis? ¿Por qué hay aquí un par de zombies saltando sin parar?